7-3 Chucky 7-3-7-7 Ustedes salen a la calle como lo quieran Si no hay un bonito sudado Parado en el bloque como un buzón No, no, no Ey, parado con la ganga Tú eres rabia, cuidado si te manda La tola en el cuello parece un bu Te doy la luz Los peines parecen dos palos de luz Me gustan peluchos, cero camus Si pasaste la prueba, te doy el review Parado en el bloque como un buzón No, no, no Ey, parado con la ganga Tú eres rabia, cuidado si te manda La tola en el cuello parece un bu Te doy la luz Los peines parecen dos palos de luz Me gustan peluchos, cero camus Si pasaste la prueba, te doy el review Ey, ey, ey Si no se le tranca la garganta a la mujer tuya Como diablos me va a trancar la tola Si, nenén, toca el teclado, se mueren Ellos quieren pararme y no pueden Son penquitos, los dudo que lleguen Me les muevo bacano y los dejo que frey Deja la pita, dale el paso Ey, se los trago y no fue el brazo Tengo tutu en este vaso Y tu vida en un fracaso Ey, me les muevo chuki, 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 chuki Cuando yo les freno Hold up, wait Me meto una peco cuando estoy raspando El huevo me enveneno Ah, ah Te doy tu papaso que te lleve el diablo Y visito a tu abuelo Estoy haciendo cuartos de estado Un estado no bajo de un vuelo Bueno, ey Parado en el bloque como un buzón No, no, no Ey, parado con la ganga Tú eres rabia, cuidado si te manda La tola en el cuello Parecen buzón Te doy la luz Los peines parecen dos palos de luz Me gustan peluchos, cero camus Si pasaste la prueba te doy review Y le digo a Roberto que te desbaraste Con una pepa se fue en desacate Moreno, sacale la tola de Jack Que quítale la vida que tenga que mate Cuando hablan detrás yo menciono mi nombre No lo tengo para ningún hombre Tú eres duro porque tú te encondes Dale la vuelta por el clonde En la vega para ojo tu ten A tu cuarito le hicimos su tren En la calle en modo 50 y 70 Que están en su bloque ninguno se ven Ellos son unos toto ni ellos se lo creen Estos penquitos están en modo Claren Mírame el brillo, acaso no lo ven Como el leo baby, sexy for my chain Parado en el bloque como un buzón No, no, no Ey, parado con la ganga Tú eres rabia, cuidado si te manda La tola en el cuello Parecen buzón Te doy la luz Los peines parecen dos palos de luz Me gustan peluchos, cero camus Si pasaste la prueba todo es nervioso Tú eres duro porque tú te encondes Ay, yo se le cayó la tola Ya no lo voy a dejar No, 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 no